Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Séptimo mandamiento, 3, 1. Shir suspiró mientras se sentaba en su oficina, que fue seleccionada específicamente para él por Menace e Irrin, los dos aparentemente estaban golpeando de alguna manera y logrando resolver algún tipo de alianza en pie entre ellos. Si bien Irrin todavía no confiaba en los cuatro recién llegados, no estaba por encima de ella extender una pequeña rama de olivo de civilidad hacia ellos y fue una de las cosas que llevó a todo su grupo a mudarse a la mansión en la que ahora estaban. Todo el lugar era enorme y en realidad no estaba registrado en ningún papeleo oficial, ya que pertenecía a un grupo de magos y habría sido problemático si alguien deambulara por su territorio y viera algo que no debería tener. Los muebles fueron entregados al día siguiente y honestamente no tenía ni idea de lo que se suponía que debía ser con un enorme escritorio de roble y varias estanterías altas que podrían confundirse con una biblioteca. Claro, tenía algunos libros que adquirieron de panormos y los que Turrio recomendó personalmente, pero era un número bastante pequeño en comparación con el enorme espacio que ahora tenía disponible. Iria se enamoró instantáneamente de una enorme cama tamaño Queen y reclamó la habitación donde las ventanas panorámicas eran en realidad puertas a una piscina que podía ser interior o exterior dependiendo de lo que quisieran. Rin estaba tratando de recuperar de alguna manera lo que recordaba de su taller desde casa mientras básicamente trabajaba en conjunto con Iria para instalar los campos delimitados más potentes que pudieran alrededor de su nueva propiedad. Si bien Sheer ayudó tanto como pudo, todavía era un trabajo en progreso e incluso con su nueva comprensión de Magikraft y las reservas casi sin fondo de Oz, todavía carecía de la educación adecuada para ello. Menace resultó ser sorprendentemente útil en esa área, ya que trajo consigo su propia biblioteca que Sheer ayudó a transportar con el espíritu del guardián del camino y logró instalar algunas de sus propias medidas de protección en el gran esquema de las cosas. Claro, las barreras de este mundo eran mucho menos flexibles que los campos acotados y también carecían bastante de variedad, pero se componían en pura simplicidad y robustez en el uso. Bueno, agregó un par de cosas de sí mismo que resultaron en que los espíritus llamados por su noble fantasma estuvieran escondidos bajo tierra en todo el territorio y listos para involucrar a cualquier visitante no autorizado. No fue una defensa perfecta desde su perspectiva, pero estaba seguro de que cuando no pudieran entregar en calidad podrían abrumar a alguien con la gran cantidad que era una cualidad propia. Emilia Sanma, Tuti. La puerta de su habitación de dos pisos se abrió y entró una sirvienta de cabello verde. Tal como te gusta. Karen fue otra sorpresa a la que Sheer tuvo que acostumbrarse, mientras que ella vino con una recomendación como una bruja muy competente, también era ama de llaves profesional y cocinera. Si bien admitió que no era tan hábil como él, todavía era bastante buena e incluso logró obtener la aprobación de Rin, quien todavía estaba un poco paranoica sobre los reyes magos locales apuñalándolos por la espalda. Incluso él no era tan confiado como lo hubiera sido normalmente y casi reflexivamente usó estructural graspen todo lo que le entregaron durante toda una semana antes de finalmente relajarse un poco. Gracias, Karen San. Él asintió mientras la criada se acercaba a su escritorio y puso una bandeja con una tetera y una taza de cerámica abajo. ¿Cómo están tú y los demás? Espero que no haya ningún problema con que se instalen hasta ahora. Era difícil saber incluso con su nuevo noble fantasma cómo iban las cosas para los demás, tendían a tratar de retener algunas cosas que les molestaban en aras de no alertarlo. No era algo malo ser autosuficiente, pero lo aprendió de la manera difícil que no pedir ayuda cuando la necesitabas solo podía llevar a que más problemas provenientes de las carpinterías se acumularan en ti. Oh, todos estamos encontrando nuestra nueva residencia bastante agradable, Emilia-sama. Ella respondió mientras vertía té negro fresco en la taza, asegurándose de agregar un poco de azúcar después de eso. Mientras Liliana-sama todavía está tratando de ocultarlo, hay un cierto peso que parece ser levantado de ella cuando vino a su servicio. Como eres consciente de su opinión actual sobre ti, no hay mucho que pueda decir que no hayas descubierto por tu cuenta, ella te respeta mucho y se siente satisfecha con el arreglo actual. La criada en cuestión sonrió levemente, cuando dijo la última parte que hizo gemir interiormente a Shir, la joven bruja era increíblemente propensa a bromas ingeniosas, cuando no era una discusión seria, y su lengua afilada hizo sonrojar a su pobre señora más de una vez. Si bien Olios le permitió ser mucho más consciente de las insinuaciones y los significados ocultos, todavía era un asunto bastante agotador tratar con la chica que tendía a ordeñar la vergüenza de los demás para su propia diversión. Los únicos contra los que no trató de usar sus ingeniosos comentarios engañosos fueron él y Rin, lo dejaron solo por razones obvias y su amigo fue excluido después de que Karen fue presentada a un débil gander justo en la cara. Disipó los efectos de la maldición con caduceo, pero eso no significó que lograra hacerlo al instante, ya que no estaba presente durante la maldición mencionada, Karen parecía una víctima de la peste mientras abrazaba un cubo y se metía en él por quinta vez. Rin no se disculpó por ello y solo dijo que debería estar atenta a lo que está diciendo y lo que está insinuando sobre sus propias relaciones con Shir frente a Sakura. Aparentemente, no era un hecho conocido que Rin y Sakura fueran hemanas y el hecho de que no parecían muy relacionadas debido a las alteraciones hechas por la adopción de la familia Matt. Después del incidente, los cuatro nuevos miembros de su grupo se aseguraron de no tocar el tema con la encuesta de 20 pies cuando Rin estaba presente, incluso Anarista, por toda su simplicidad, logró leer el estado de ánimo y evitar decir nada que le hubiera valido una maldición. Me alegra saber que no pasó nada malo, no estoy seguro de si las cosas seguirán siendo tan fáciles de manejar. Suspiró. Conociendo mi suerte, no se puede hacer mucho al respecto, pero... Ah, Eniya-sama tiene una perspectiva tan pesimista de la vida. Karen se rió entre dientes mientras se cubría la boca con la mano izquierda. Escuché que los reyes del diablo tienen una increíble cantidad de suerte y fortuna cuando se trata de sus vidas, su majestad lo dice como si no se aplicara a él. Shir no pudo evitar resoplar ante el pequeño Jav en su opinión sobre sí mismo. Todo depende de cómo lo veas, la suerte puede venir en muchas formas y es algo bastante endeble para trabajar. Como sus combates son caprichosos en el mejor de los casos. Tomó un sorbo de su té y sintió que el calor se extendía por su ser. Tengo más curiosidad por saber cómo podrías estar tan tranquilo al mudarte a un país diferente y ser ofrecido al servicio de alguien, solo ha pasado una semana y, sin embargo, no puedo ver ninguna incomodidad en ninguno de ustedes. Fue una pregunta honesta, con todos apoyándola con la excepción de Haki, a quien simplemente no le importó. Estas cuatro chicas fueron sacadas de sus vidas y arrojadas al entorno donde no tenían influencia real en las cosas y se esperaba que sirvieran a una persona con la que no tenían experiencia previa. Fue enloquecedor la facilidad con la que lo tomaron, lo despreocupados que eran al respecto y lo casi antinaturalmente que parecen aceptar sus nuevos roles y simplemente decidieron rodar con él. Emilia Sanma, estás pensando demasiado en las cosas de nuevo. Karen suspira mientras él levantaba una ceja ante sus palabras. Todavía estás pensando en que se haga en contra de nuestra voluntad, pensando que fuimos enviados aquí para servirte sin saber muy bien en qué nos estábamos metiendo. ¿Estoy en lo correcto? Algo así. Él asintió, era mayormente cierto. Y todavía no estoy seguro de cómo funciona realmente para ti. Por ti. Ella dijo como si se suponía que era un hecho obvio. Ser aceptado en la servidumbre de un campeón era una de las cosas que le puede pasar a cualquiera, ya sea por la fuerza o por elección con la forma en que la voluntad de un rey diablo no puede ser influenciada por ningún mortal. No tuvimos otra opción, pero al mismo tiempo, no queríamos ser despedidos, ya que todo lo que hemos escuchado sobre usted y luego conocerlo, cimentó nuestra opinión anterior sobre su persona. Los que se ganaron el puesto entre sus parientes siempre son observados cuidadosamente y con palpitaciones, el miedo a un poder abrumador que traen a cabo persigue a muchos de los que alguna vez tuvieron que enfrentarlos. A Shir realmente no le gustaba a dónde iba esto, pero también sabía que Karen estaba llevando algo, para alguien que todavía era joven y en entrenamiento, en realidad era muy perspectiva. Y... preguntó. ¿Fue eso lo que sentiste cuando me conociste? No. Ella le sonrió. Emilia-sama no trajo ni una onza de ese miedo, no hubo una presencia abrumadora a la que se le dijera que saturara el aire alrededor de un campeón y como una espesa niebla. El Marqués Boban trae terror a los corazones de todos, enfrentarlo es como enfrentarse a una bestia que no conoce piedad y solo te permite existir en su presencia porque no eres lo suficientemente interesante como para cazarlo. Karen lo miró con una pequeña sonrisa. Su eminencia lua o brilla como el sol sobre aquellos que están en su presencia divina, humillando incluso a los más poderosos con su inmenso poder y aterradora habilidad. Madame Aisa es un misterio que aparece por capricho y complementa su propia imagen con la pasión por los viajes de una persona verdaderamente carismática con una maldición de atracción sobre ella. El Príncipe Negro Alec inculca la sensación de inutilidad en todos aquellos a los que se enfrenta, ya que incluso en su codicia nadie puede enfrentarlo y detener la cadena de reclamos de botín de su camino. Lord John Pluto Smith es quien tomó el misterio y el asombro y los convirtió en una imagen que hacía imposible no sentir asombro por sus acciones como héroe de los ángeles. Lord Salvatore Donny se encarga de demostrar como alguien que solo escucha sus propios caprichos puede convertirse en la fuerza impulsora de la calamidad que se elabora a partir de un simple línea única de pensamiento y deseos egoístas. Lord Kusanagigo demostró ser el que se contradice a sí mismo y, sin embargo, trae fortuna de dos caras sobre aquellos que ve a su alrededor y con Erika San, ahora siendo debidamente castigada y atada, soltó una pequeña risita. No puedo decir qué futuro nos traerá, incluso siendo una bruja, no soy lo suficientemente fuerte como para gritar por algo que no se puede ver debido a que Campione está involucrado. ¿Quieres decir que las cosas sobre Campione puede desafiar al destino? Shir realmente se preguntó algo sobre esta parte particular del paquete, ¿significa que incluso podría evitar algo que fue profetizado? No estoy absolutamente seguro de qué implicaba exactamente eso. Significa que ni siquiera el destino o el destino pueden encadenar a un rey diablo, puedes forjar tu propio camino y solo con tus propios deseos en mente. Aclaró. Y después de una semana de estar cerca de Emilia Sanma, puedo decir honestamente que la mayoría de los temores que me atormentaban a mí y a Liliana Sanma fueron arrastrados y enterrados sin ninguna posibilidad de regresar. La mayoría se arqueó una ceja. Campione siempre atraerá la atención, siempre habrá dioses heréticos que estarán ahí fuera para desafiar la regla de los reyes del diablo. Ella se rió entre dientes. Sabíamos lo que estábamos firmando cuando nos comprometimos con ustedes, las cosas solo estaban mejorando desde entonces. Cuando estábamos esperando su llegada a la oficina de Turio San, Liliana Sanma ni siquiera podía sentarse adecuadamente, ya que estaba demasiado nerviosa por su nueva asignación y cómo resultará. Tu hizo una pausa como si tratara de elegir las palabras adecuadas. Hiciste una gran impresión en tu entrada, cualquier expectativa que viéramos de ti estaba instantáneamente hecha jirones y cualquier preparación que tuviéramos también fue arrojada por la ventana. Y, sin embargo, demostraste que estabas muy por encima de lo que realmente esperábamos, con la imagen de un temible campeón destrozado y la ilusión de un caballero con armadura brillante desaparecida, no teníamos nada más que lo que nos diste. Espero que no haya sido nada malo. Shir terminó su taza de té y Karen instantáneamente le sirvió otra. En realidad, no esperaba que alguien apareciera de la nada y me pidiera que los aceptara en mis servicios. ¿No te dijeron cómo se trata generalmente campeone? Preguntó con un extraño destello en sus ojos, más en líneas de mí pensando que todo era exagerado falso. Sonrió tímidamente y se rascó la parte posterior de la cabeza con la mano libre. Solo porque logré derrotar a un dios herejente el que ahora estaba inclinado y aclamado. Pude entender el aprecio por salvar las vidas de personas que habrían muerto si hubiera dicho que dios se desató, pero el gran nivel de aceptación fue en realidad bastante impactante. La criada Tarareoya martilló la cabeza hacia un lado mientras lo miraba. Emilia Sanma, ¿qué piensas de tu posición como rey diablo? Ella preguntó, él podía ver una pequeña sonrisa arrastrándose en su rostro. Estoy muy interesado en cómo te ves a ti mismo, cómo esperas que la gente te vea. Soy Emilia Shir, un mago y no hay nada más. Se encogió de hombros. El hecho de que obtuve algunos trucos elegantes al derrotar a los dioses herejes no cambia nada de eso, no voy a convertirme repentinamente en otra persona debido a ese hecho. Verdaderamente, desafías todas las expectativas. Karen dijo y sacudió la cabeza con una expresión de perplejidad. No estoy seguro de si eres consciente de ello, pero campeones son iguales solo entre sí y los dioses herejes en el poder. No hubo ningún caso en la historia en que un rey diablo fuera derrotado por un mortal sin importar cuántas veces intentaran hacerlo. Es por eso que había tantas expectativas de ti. La gente esperaba con la respiración contenida qué tipo de gobernante supremo será si era algo que nadie podía predecir. ¿Es eso algo malo? Preguntó. ¿Que resulté ser solo un adolescente ordinario magus? ¿Que no soy una especie de gobernante más grande que la vida que podría influir en las naciones con palabras y ganar corazones con una sonrisa? Karen se rió entre dientes y luego se rió mientras se secaba una pequeña lágrima que apareció en su ojo derecho. No. Ella negó con la cabeza. Ciertamente no lo es. Igual, cero, cero, igual. Shir no estaba seguro de si esto era algo que provenía del simple hecho de que de alguna manera tenía muy mala suerte o porque no estaba exactamente seguro de cómo manejar a otras personas que no estaban tratando de matarlo o a quienes conocía por un periodo de tiempo prolongado. No era como si ignorara sus propios defectos, pero incluso con dolios ayudándolo a superarlo al máximo, no estaba exactamente emocionado de que Atenea le estuviera dando mensajes contradictorios sobre lo que exactamente quería. Si bien la diosa todavía estaba lejos de recuperarse por completo, incluso con su ayuda, era completamente capaz de caminar e incluso usar su propio mago que no dependía de las autoridades, los mortales no tenían ninguna oportunidad de vencerla, pero cualquier dios hereje o un campeón la despacharía fácilmente sin problemas. Era un poco difícil reconocer el hecho de que incluso con la cantidad de poder que constantemente salía de ella, ella todavía no estaba en su apogeo, también era un poco aterrador, pero él no se iba a quejar de cómo le dio tiempo para estudiarla. La diosa griega no era tan arrogante como parecía durante su pelea con God, su comportamiento provenía principalmente del poder alto en el que estaba después de recuperar las partes de su propio ser que se le habían perdido. Sin ella, no era tan diferente de una persona normal cuando se trataba de interacciones, mostraba emociones y tenía diferentes estados de ánimo y podía sentir dolor y miedo no diferentes de lo que cualquier humano. De los pequeños fragmentos que Shiro obtuvo de Miya y de lo que Medusa les dijo durante algunas de sus tormentas de ideas, los dioses eran seres eliminados de la humanidad hasta el punto de que sus mentes ni siquiera funcionaban como lo hacían los humanos. Si bien los espíritus divinos podrían llamarse los restos de los dioses después de que la los dioses herejes eran en ese momento, ver a Atenea manteniendo una conversación con una persona normal sin dificultades lo demostró. No había el sentimiento alienígena que debería haber estado allí, algo que Medusa dijo que estaba presente cada vez que presenciabas a un dios verdadero y su verdadero poder en acción. La idea general de los dioses en este mundo era bastante similar a la suya, pero también diferente, ya que los dioses aquí no eran realmente tan omnipotentes como los describió Medusa. Si bien estaban limitados por sus propias autoridades, el mismo nombre era lo único que era similar entre los mundos, ya que los suyos eran algo que aturdía la mente de cualquiera de la era de los hombres. Simplemente hicieron que las cosas sucedieran sin nada, ya que su derecho estaba sobre una cierta parte de la existencia era lo único que se necesitaba para realizar actos de fenómenos globales. Saludos, Loremiya. Sintió que la presencia se acercaba a su posición durante unos diez minutos, pero no reaccionó antes de que la persona que los espiaba hiciera su primer movimiento. Pido disculpas por la intrusión, pero con su presencia en nuestra tierra hizo que los miembros de Witenagemot se sintieran nerviosos con dos reyes del diablo ocupando el mismo país al mismo tiempo. Se volvió para ver a la joven rubia sentada en una de las sillas libres, tenía el cabello rubio platino y un par de ojos verdes que ahora lo miraban sin una pizca de nerviosismo o miedo. Llevaba un vestido largo negro y un blazer negro sobre una blusa blanca, la sensación de energía mágica proveniente de ella casi lo hizo arrugar la nariz ante el olor que por alguna razón le recordaba fuertemente a la nieve fresca y la podredumbre. Fresas. Lamento la intrusión yo también entonces, mi compañera estaba interesada en la ciudad y me ofrecí como voluntario para acompañarla aquí en aras de mantener las cosas en paz. Respondió mientras sentía un campo acotado a su alrededor, pero no detectó ninguna amenaza. Ella está un poco fuera de sintonía con la era actual debido a su falta de tiempo para la exploración en su tiempo antes de nuestra reunión, algunas cosas no se pueden experimentar cuando estás lejos de la sociedad simplificada. La mujer parpadeó lentamente mientras lo miraba a él y luego a Jaquie, que estaba sentada cerca de él y devorando helado cuchara tras cuchara con un compromiso de concentración bastante alto. Ella ni siquiera se molestó en reconocer la apariencia de la mujer, ya que también sintió su presencia antes de su llegada, pero después de que él le dijo que no hiciera nada, perdió todo interés y solo actuó si el visitante se convertía en una amenaza. Cuando la maga rubia abrió la boca para hacer la pregunta, fue interrumpida por una bandeja llena de comida rápida que se colocó sobre la mesa, el logotipo amarillo de la gran M impreso en cada envoltorio. Esta Atenea también está interesada en por qué actuarías tan groseramente para no presentarse a un rey y tener el descaro de exigir una explicación mientras ni siquiera estás aquí en persona. La diosa griega se sentó en el lado opuesto de él, ahora con una chaqueta de jeans azules con una blusa negra y pantalones cortos marrones. Usando una forma de comunicación tan insultante para crear un títere cuando solicitas una audiencia con un asesino de dioses. Como un cobarde y respetuoso como tú incluso pensaría en una parodia como para mostrarse aquí. Una marioneta. Shir la miró una vez más, dejando que Burning Black Grimoy recorriera desenfrenadamente por toda la información obtenida de sus ingresos sensoriales. Su cuerpo no estaba realmente vivo, una construcción de energía mágica que encontró algo curiosa y un poco inquietante por lo que sabía que había un número limitado de formas en que se podía hacer. Solo sabía de dos personas que sabían cómo hacerlo y una de ellas era un sirviente del hechizo de la quinta guerra, Medea, mientras que la otra era el ahora muerto más que en, pero usó sus familiares para que funcionara. Sus reflexiones sobre las posibilidades y la mecánica detrás del magicraft utilizado para conjurar tal cosa lo hicieron casi perder el ensanchamiento de los ojos de dicha mujer y su boca cayendo ligeramente entreabierta mientras miraba a Atenea en estado de shock. Casi lo hizo reír cuando la maga rubia tenía un pequeño contratiempo en su capacidad para hablar o actuar en absoluto, ya que simplemente se sentó allí y vio a una diosa RF comiendo una hamburguesa con queso en McDonald's en el centro de Londres. ¿Wa? La mujer aún sin nombre hizo un sonido extraño similar al de un gato estrangulado y parpadeó varias veces. ¿Wa? Habla, bruja. Atenea parecía no impresionada mientras tomaba un sorbo de su viccoque. Incluso sin estar en contacto con las masas mediocres de mortales, su descripción cruzó mi atención en algún momento, Alice Loise Gododim de Luitena Gemotian también la que lleva el título de la bruja más fuerte de los cielos. She instantáneamente se sintió tenso cada vez más ligeramente, el hecho de que alguien que llevaba el título que incluía la palabra más fuerte y el que simplemente podía aparecer fuera de la delgada inteligencia artificial.r así quería hablar contigo, se preparó mentalmente para activar sus circuitos mágicos y eliminarlos de aquí con un uso ligero de espíritu del guardián del camino, el campo de efecto se desplegó a su alrededor mientras mantenía la guardia alta y la conciencia completamente perfeccionada en las fuentes actuales de energía mágica. Lo siento si no soy consciente de su identidad o posición a la vista, mi conocimiento de las asociaciones de magos del mundo todavía falta debido a que aún no tengo tiempo para estudiarlas. Era solo una media mentira, simplemente no tenía tiempo entre el entrenamiento y asegurarse de que todo funcionara sin problemas con la forma en que Rin básicamente estaba abusando de su nuevo noble fantasma para mantenerse trabajando durante el reloj. Si causamos algún tipo de problemas al llegar aquí, no te disculpes por no molestarte en anunciar tu llegada a alguien que carece de la etiqueta adecuada. Atenea le dijo con el ceño fruncido, sin quitar los ojos de la mujer aturdida. No valen la pena el problema de cómo todo su conclave está luchando por superar la presencia de ese humilde ladrón. Su mente giró mientras trataba de poner una cara a la descripción y logró encontrar la respuesta más probable. Alexander Gascoigne era el cuarto campeone que era conocido por sus tendencias cleptómanas. Si ella estaba hablando de él, entonces también mostró que no todas las asociaciones de magos albergaban el deseo de seguir a un rey diablo, pero también demostraron que no tenían suficiente poder de fuego para tomar ninguna acción real. El insulto insinuado logró sacar a la bruja rubia de su estupor y ella lo miró con los ojos muy abiertos. Señor Emilla, tu llegada con la diosa Atenea a nuestra tierra puede significar un desastre si ella intentara. No pudo terminar como una gran guadaña negra con un motivo de serpiente en la parte superior, de repente fue puesta alrededor de su cuello con una diosa griega, sosteniendo el mango con fuerza con el ceño fluncido. Jim. No pienses que tu condición de títer te salvaría de esta Atenea, encontrar tu ubicación no es algo que tomaría más de un momento de mi tiempo. Sus ojos brillaban con poder y Shir podía sentir que la energía mágica comenzaba a saturar el área. La única razón por la que no te castigue por tales insinuaciones es que le prometía a Miyashir defender la regla del hogar como su invitado, debes sentirte agradecido por su amabilidad por aquellos de tan baja calidad como tú. No sabía qué quería decir exactamente Atenea con la última parte, pero Dolios le estaba diciendo que ella golpeó algún tipo de clavo directamente en la cabeza, fue difícil entenderlo con cómo la marioneta no expresaba nada, sino que simplemente se congelaba en el acto por esas palabras. No había muchas razones que se le ocurrieran para que alguien usara tal método de comunicación, o esta Alicia era muy paranoica y se protegía con cualquier truco bajo la manga o simplemente lo hacía por ser un campeón y decidió ir a lo seguro. Las otras opciones no eran tan simples como él hubiera deseado que fuera, pero al menos. Mi disculpa, honorable Atenea, mis palabras fueron mal pensadas y no quise decir falta de respeto ni insulto. Ella estaba rígida y hablaba con todo el sentimiento sincero que podía reunir, incluso sin su noble fantasma, habría sido fácil decir lo nerviosa que estaba. Mi preocupación radica únicamente en el hecho de que su presencia aquí desencadena un conflicto con el príncipe negro Alec o debido a sus deseos de aventurarse por su propia cuenta contra la población. Como sabrán, la presencia de un rey diablo y un dios hereje cerca el uno del otro rara vez conduce a algo más que un conflicto que no dejaría a muchos mortales de pie. Shir parpadeó y levantó una ceja, esta fue una de las cosas que más lo confundió en las relaciones entre dioses y campeone. Por lo que sabía, God Slayer sintió algún tipo de hostilidad instintiva hacia dichos seres divinos, pero hasta ahora nunca detectó nada de eso en él, nada fuera de lo común con su mente o percepción hasta donde podía decir después de estar en presencia de Atenea durante tanto tiempo. Ni Poseidón ni Hermes produjeron ningún efecto en el que hubiera implicado que su juicio se viera afectado por ninguna fuerza externa, ninguna compulsión a matarlos, o incluso luchar contra ellos fuera de lo normal, por lo que no tenía idea de qué se trataba todo esto. La codicia o la rabia de una de las facciones enfrentadas sería la razón, Shiremi ya no tiene ningún deseo por mi poder, ni es un tirano sediento de sangre que se deleita con los sufrimientos de los demás. Atenea resopló con una sonrisa burlona. Pero para un mortal como tú puede ser un pensamiento extraño pensar en un rey diablo con un corazón puro, estoy en lo cierto. Con ese ladrón presente en tu tierra y sus alimañas recolectando todo lo que es brillante para su propia necesidad retorcida de una hurraca, no hay muchos casos en los que puedas conocer a alguien de quien valga la pena hablar. ¿Es realmente tan malo? Shire preguntó. Leí el informe de Panormos, el propio Turio San dijo que Alexander Gascoigne era algo así como un cleptomano, pero nunca se especificó. Esta vez fue Alice quien respondió con cierta vacilación. El Príncipe Negro Alec es el que reclama la mayor parte de los artefactos mágicos que encuentra de su interés simplemente llevándolo sin preguntar o nunca regresando, pero lo llama préstamo. Si bien no es cortés hablar de alguien a sus espaldas, no voy a mentir aquí y decir que la mayor parte de lo que el Royal Arsenal tiene de sus posesiones más exóticas provino del robo en todo menos en el nombre. Parecía más bien resignada en este momento. No estoy seguro de hasta dónde ha llegado Loralec a lo largo de los años, pero no es un aliado de Wittenagemoto el mío, el conflicto de intereses es demasiado grande para ser superado sin que él deje ir todo lo que ha tomado. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir exactamente con eso cuando todo su cuerpo se tensó. Atenea también asumió una postura mucho más alarmada cuando una ola de energía mágica casi se estrelló sobre ellos desde algún lugar cercano. El débil campo acotado que se colocó a su alrededor se desmoronó como un vidrio delgado de una bomba que estalló cerca de él, el aire se llenó de un zumbido de maldad cruda y casi tangible que incluso hizo que la piel de Shir se arrastrara. Una pequeña parte de él notó que, si bien él y la diosa se comportaban bastante bien, Alice no era tan afortunada como toda su forma. Comenzó a vacilar y tambalearse como si tratara de mantenerse completamente corporal, pero fallando en ese sentido bastante mal. Atenea miraba a su alrededor con los ojos brillando ligeramente como si buscara la fuente de la perturbación repentina pero sin poder localizarla, su propia percepción no era mucho más BT.R como el hedor de algo que no podía poner en palabras simplemente abrumaba todo lo demás. Tras E.ON. Sus circuitos mágicos cobraron vida cuando sintió otra onda de choque estallando a su alrededor, ahora incluso los civiles podían sentir el cambio repentino en los alrededores y verlo en forma de casi todas las ventanas en esta parte de Brunton Road destrozadas. Esto fue empeorando a medida que la población comenzó a entrar en pánico por la repentina avalancha de vidrio y muchos gritaron, este no fue un ataque simple, ya que se movió antes que nadie. Ganchi y Bakuya llenaron sus manos mientras las cuchillas atravesaban fácilmente un poste de tierra volador que fue lanzado desde su lugar al grupo cercano de civiles con un extraño ojo que se distorsionaba en el aire alrededor de su base. Las piezas aterrizaron con un ruido a su alrededor, perdiendo inofensivamente su impulso y dejando de ser un peligro para cualquier otra persona. Haki también se movía mientras sus manos ahora armadas se convertían en borrones mientras cortaba los pedazos del suelo que también estaban atrapados en las distorsiones más pequeñas, no había mucho que pudiera hacer con que no pudiera hacer Magikraft, pero era mucho mejor de lo que la mayoría podía hacer en este momento. La niña pequeña se movía por el área y desviaba cualquier cosa que se moviera hacia él con una velocidad y precisión de bisturí y él obtuvo la ironía de llamarla así, incluso durante el combate. Realmente no le importaba que vieran su Magikraft en este momento, la asociación de magos local se ocuparía de eso, pero no podrán traer de vuelta al difunto. Técnicamente podía hacerlo con caduceo, pero no tenía sentido, dejar que alguien muriera solo porque podías traerlo de vuelta no era algo que hiciera por ningún motivo porque era más fácil. Otra distorsión surgió sobre el automóvil cercano, girando el metal y lanzándolo al aire con un chillido de aire y un vehículo arruinado. Ni siquiera había un momento que perder, pero no necesitaba molestarse cuando una masa arremolinada de oscuridad de repente la envolvió en un capullo devorador de luz de energía mágica. Pasaron solo unos segundos antes de que todo comenzara a descomponerse y desmoronarse con las piezas, simplemente descomponiéndose a un ritmo rápido sin siquiera tocar el suelo. Es bastante grosero interrumpir la cena de esta Atenea. Llegó la voz de la diosa cuando se puso de pie y miró a su alrededor con el ceño fruncido. Begone de este lugar, mortales, no les concierne. Hubo una repentina ola de energía mágica que brotó de su posición que rodó sobre toda el área, pudo ver que los ojos de los civiles se volvían un poco aburridos cuando todos de repente se alejaron. Fácilmente se encogió de hombros ya que su resistencia mágica. Be lo hizo inmune a una hipnosis tan simple, pero los transeúntes simples eran un juego limpio y todos obedecían. ¿Estarán bien? Llamó a Atenea. No fuiste muy específico con el comando. Esta Atenea puso suficiente poder en la hipnosis para mantenerla durante el tiempo suficiente para que estuvieran lejos de donde desaparecerá. Ella respondió mientras comenzaba a caminar hacia él y miraba a su alrededor mientras otro pulso de energía mágica inundaba el área. Esto es son no lo he visto, pero se siente algo familiar, tal vez seas consciente de la naturaleza de este fenómeno. No hay pista. Miró a su alrededor y se preparó mientras otra distorsión creaba un negro de viento lo suficientemente fuerte como para casi derribarlo de sus pies. Sea lo que sea, no puedo decirlo, ya que se siente mal, como si no se supone que sea así y está empeorando por el momento. De repente, un chillido atravesó el aire e hizo que ambos se estremecieran, vio la forma de Alice vacilando y finalmente sucumbiendo a la avalancha de presión y disipándose en la nada. Solo prestó un mínimo de atención al mago desaparecido antes de que tuviera que saltar hacia atrás, ya que de repente su visión se llenó de una mano gigante con garras cubierta de un pelaje púrpura oscuro que casi le quita la cabeza y se estrella contra el asfalto donde se encontraba no hace un momento. Las largas garras crearon cuatro gargantas en el camino cuando comenzó a agarrarse a él mientras luchaba por tirar del resto de sí mismo hacia adelante, podía ver cómo era seguido por un brazo musculoso y luego un hombro que estaba completamente cubierto de plumas rojas y naranjas brillantes. Una bestia divina, Atenea levantó la mano y su guadaña se materializó en ella. Uno poderoso también, si no fuera por una obvia falta de presencia, podría haber sido confundido con un dios subordinado. ¿De dónde vino? Shir preguntó mientras esquivaba una vez más, mientras la mano intentaba aplastarlo nuevamente. ¿Alguien lo está llamando? No. Sus ojos se entrecerraron. Está atravesando el inframundo y el reino mortal. Con lo que solo podría considerarse un peso monumental, la criatura fantasmal sacó más de sí misma de la distorsión y finalmente reveló su cabeza que le recordaba a un periquito en su mayor parte. Plumas verdes, rojas, naranjas y amarillas lo rodeaban y el pico negro afilado se abrió y soltó un chillido que produjo una onda de choque real con su poder crudo. Su cuerpo voluminoso estaba siendo arrastrado lentamente hacia adelante a medida que el segundero se abría paso. Un par de ojos verdes azulados salvajemente girando brillaban de rabia y agonía mientras se arrastraba hacia adelante y hacia ellos. Shir no quería ver qué hará cuando sea libre y obviamente no amigable. Sus cuchillas se desvanecieron en motas azuladas de energía mágica mientras disparaba hacia adelante con el uso de mana burst. Agua. A más, otra arma que llenaba su agarre mientras esquivaba fácilmente alrededor de la extremidad salvajemente agitada. Talaria se materializó sobre sus pantalones y zapatillas de deporte cuando el noble fantasma le permitió renunciar a algo tan inútil como la gravedad y tomar vuelo, el arma en su mano ardiendo a la vida mientras comía hambrientamente como la energía mágica que estaba alimentando. Cian y la luz azul sangraron juntos y se mezclaron mientras Shir balanceaba la espada legendaria en un poderoso ataque a dos manos, que fácilmente cortó la cabeza de su objetivo en Duane, Balmun liberando una poderosa onda de choque propia mientras reclamaba la vida y la parte superior del cuerpo de la criatura fantasmal. No quería arriesgarse y decidió usar algo que destruiría la cosa con una garantía, su mente estaba trabajando en sincronía con Dolios y con cómo funcionaba el mundo, aquí eligió la forma más eficiente. Shir no soltó la espada cuando su objetivo comenzó a descomponerse en motes y par de polvo.Ticles de energía mágica y solo se relaja cuando su presencia se desvanece completamente de sus sentidos. Maldita sea. Tuvo que volver a levantar el arma para bloquear el golpe entrante de un rayo verde que de repente estalló de otra distorsión en el aire. ¿Qué demonios está pasando? Alguien en el inframundo está increíblemente ansioso por entrar en el reino mortal, Atena dijo mientras golpeaba ausentemente una bola de fuego del tamaño de una pelota de playa con una guadaña mientras caminaba hacia él. ¿O hay una batalla lo suficientemente grande como para derramarse a través del velo entre ellos? No estoy seguro de cuál de estas opciones es peor. Murmuró mientras volaba y cortó otra ráfaga de rayo en nada, ya que amenazaba con golpear un edificio donde los civiles aún podrían haber estado presentes. Si así es como irían las cosas cuando alguien está. No pudo terminar de repente toda el área frente a él. Se agultó en una distorsión que le dolió la cabeza incluso al mirarla y de repente se encontró volando hacia atrás cuando toda el área estalló. Shir no soltó el arma en su mano incluso cuando su espalda chocó con la pared de un edificio e hizo un enorme cráter en él, su cuerpo reforzado ganó contra la piedra dura y el hierro, pero no pudo resistir completamente el asalto mientras probaba cobre en su boca. Parpadeando lejos de las manchas de su visión, se tiró hacia adelante con la piedra desmoronándose y rompiéndose alrededor de su forma mientras se liberaba, su camisa se desgarraba, pero no le importaba menos cuando cayó en la acera mientras apenas podía aterrizar de pie. Su visión nadó mientras trataba de recuperar su equilibrio mientras mantenía una disposición algo lista para el combate, sus instintos estaban en silencio y le tomó un momento registrar completamente el hecho de que el zumbido de la energía mágica que saturaba al área había desaparecido. Sintió la repentina urgencia proveniente de su link con crioporos mientras el carnero lo investigaba por cualquier herida que necesitara curación, con la excepción de su cabeza que todavía sonaba como una campana, estaba sin rasguños e incluso eso desapareció rápidamente. Tener un noble fantasma que realmente se preocupaba por su bienestar era un poco extraño pero no desagradable, ya que estaba bastante seguro de que la pequeña criatura fantasmal podría tomar decisiones por su cuenta si surgiera la necesidad. ¿Está bien el padre? Llegó la voz de su lado mientras el olor familiar y ya extrañamente bienvenido de sangre y descomposición llenaba su nariz. No pudimos ayudar al padre, lo sentimos. No te preocupes por eso. Él respondió mientras su visión se despejaba por completo y podía ver a Haki de pie frente a él y una de sus pequeñas manos agarrando su hombro y apoyándolo. Esto no era algo que nadie podría haber predicho, ni siquiera estoy seguro de lo que fue, pero al menos se acabó y nadie resultó herido. Mientras lo decía, miró a la pequeña sirvienta, ella estaba vestida con su equipo de batalla completo y tenía su cuchillo en su mano libre, la vio protegiendo su espalda durante todo el asunto y cortando los escombros que de otro modo habrían golpeado. Ella resultó ilesa y él realmente no debería sorprenderse al respecto con la forma en que era mucho más fuerte de lo que normalmente habría sido con la energía mágica de alta calidad que él le estaba suministrando y el mundo no rechazando su existencia. ¡Qué pintoresco! Llegó la voz de Atenea mientras caminaba desde la nube de polvo que se asentaba, ni un pelo fuera de lugar, ya que todo su cuerpo perdió un delgado sudario de energía mágica en el que estaba protegido. Alguien decidió visitar esta tierra y ni siquiera pudo dar el primer paso correctamente, esto fue simplemente patético. ¿Qué fue eso exactamente? Shir preguntó mientras miraba a su alrededor, parecía que todo aún no había terminado. ¿Un ataque? No exactamente. Miró el lugar donde murió la criatura con cabeza de periquito. Alguien decidió dejar salir a una bestia divina del inframundo, pero sin pasar realmente a través de sí mismos, forzando a la criatura a salir, pero permaneciendo atrás creó esta distorsión. ¿Y solo uno salió? Preguntó. En realidad, no era realmente consciente de cómo funcionaban las cosas en este mundo, pero ni una sola vez les sucedió algo sin que hubiera algún tipo de seguimiento. Con ellos llegando a Haití fueron asaltados por una banda de neuters que salieron a matarlo a él y a medusa, apareciendo espontáneamente en Heraklion llevándolo a tener que luchar contra Poseidón en aras de proteger dicha ciudad. Su encuentro con Atenea llevó a todo el lío con ella y Kusanagi en Japón. Bueno, fue una especie de su decisión interferir allí, pero todavía venía de alguna manera de su batalla con Poseidón y eso todavía era algo que tenía que envolver su cabeza correctamente. Luego sucedió todo el asunto con Aswan, Liliana y Hermes y él no tenían idea de lo que llevó a eso, ya que todavía no tenían un nombre que adjuntara quien hizo que Dios lo atacara antes del momento real en que planeaba hacerlo. Su suerte no fue tan buena. Se demostró que era cierto, ya que de repente sintió un escalofrío corriendo por su espalda, su nariz se sintió repentinamente con el hedor de podredumbre y descomposición que hizo que la sensación de la presencia de Haki se sintiera como rosas. La energía mágica de repente inundó el área una vez más, pero esto era diferente de antes. Si tuviera que describirlo, entonces habría dicho que rodó sobre ellos como una nube de niebla que dificultaba la respiración. No había nada que hablara de la llegada del ataque, fueron solo los propios instintos de Shirlos que de repente le gritaron que se moviera que logró usar sus sandalias aún equipadas para difuminarse hacia un lado. Cuando una garra gigante unida a una enorme extremidad escamosa podrida de repente se abrió paso desde el suelo, solo pudo flotar no muy lejos y ver como la calle de repente se abultaba y se rompía cuando emergía un gran cadáver descomunal. Hubo muchas heridas que ensuciaron el cuerpo de lo que probablemente hace mucho tiempo era una de las especies de criaturas fantasmales más poderosas jamás conocidas. El tipo dragón era legendario por su poder y su estatus como tipo trascendente que era increíblemente difícil de rascar. Había heridas y parches de escamas faltantes que revelaban al mundo la carne podrida e incluso los huesos en algunos casos, los ojos brillantes inyectados en sangre que estaban ligeramente brumosos y se movían salvajemente alrededor del lugar no tenían ninguna forma de inteligencia que pudiera haberse esperado de ellos. A las óseas con membranas rotas que crecían de sus hombros goteaban algún tipo de líquido maloliente sobre el gr. El que comenzó a disolver el pavimento y el asfalto al hacer contacto, su boca llena de dientes retorcidos o rotos liberaba constantemente humo verde que se desplazaba lentamente alrededor de su cabeza y se desplazaba junto con sus movimientos. Sus cuatro patas estaban casi completamente despojadas de escamas y en su mayoría de músculos y carne, pero aún se movían sin ningún problema, las garras se rasgaban fácilmente a través de la piedra mientras la bestia mágica sacaba el resto de su cuerpo de debajo del suelo. ¿Un dragón no muerto? Shir estaba tan aturdido que ni siquiera pensó en actuar o atacarlo, ya que simplemente miró como la criatura, finalmente emergió completamente de la tierra y con una ola de su larga cola ósea envió al autobús cercano a estrellarse contra el edificio. La repentina destrucción lo sacó de su conmoción mientras miraba a Atenea que flotaba cerca de él y mirando al dragón zombie con una extraña mezcla de disgusto y curiosidad. Haki estaba encaramada en una de las farolas restantes en posición agachada con sus armas listas. Oh, ahora esto es muy interesante. Dijo la diosa mientras el cadáver obviamente resucitado comenzaba a olfatear de una manera curiosa. ¿Un facsímil de una bestia divina? No, es real pero no como debería ser. Puedo sentir la influencia de un dios de la tierra en él, pero al mismo tiempo, puedo decir que no es parte de dicho dios, sino un ser separado que ahora es parte de él. Qué curioso que todavía puede comportarse por sí solo sin romper las cuerdas de control que su nuevo dueño tiene sobre él. Ella no terminó cuando la bestia finalmente los notó y se congeló. Un segundo pasó cuando de repente el dragón, que probablemente era del tamaño de una casa, se adelantó con una agilidad que estaba muy por encima de lo que uno supondría al mirarlo. Shir disparó a un lado, con la esgrima del dueño de la hoja llenándolo el borde de Balm un mordido en la carne podrida y las escamas y fácilmente se escinde a través de ellas. Se sabía que la espada de Sittfrido mataba a Fafnir, el dragón que estaba tan por encima y más allá de lo que Shir estaba enfrentando ahora que ni siquiera era gracioso y contra su borde la piel del monstruo no muerto no tenía ninguna posibilidad. Lo primero que le advirtió que algo andaba mal fue cuando no vio que la bestia reaccionaba a ser herida y lo segundo fue cuando sus instintos le gritaron que esquivara. Disparó hacia atrás, pero llegó un momento demasiado tarde cuando la cola larga y delgada con un hueso puntiagudo en su extremo recortó su lado derecho y rasgó fácilmente su ropa y la piel reforzada. Shir silvó cuando una herida del tamaño de una palma se abrió sobre su costado y la fuerza del golpe fulminante lo envió a través de la pared y hacia el café. Mierda. Maldijo mientras apartaba el mostrador roto y se levantaba del suelo, la nueva herida ardía como si se derramara ácido sobre ella y por alguna razón se resistía parcialmente a los esfuerzos de Krioporos por curarla. ¿Qué coño fue eso? Sacude el mareo del impacto que disparó hacia adelante una vez más y voló desde el área principal en ruinas del café y regresó a la calle, justo a tiempo para ver a Hakie saltando directamente sobre la espalda del dragón y hundiendo dos de sus cuchillos justo en la base de su ala izquierda. No hubo rugido de dolor ni rocío de sangre cuando la bestia mágica torció su largo cuello serpentino y casi atrapó el smtoda chica si no fuera por su velocidad mientras saltaba hacia atrás de sus fauces abiertas. Atenea estaba flotando no muy lejos, sus manos llenas de un resplandor verde pálido mientras creaba extrañas brisnas de humo que se disparaban hacia el dragón e hicieron algo, pero él no podía hacer cabezas o colas de él. Incluso Burning Black Grimoire no estaba ayudando, ya que en su mayoría desconocía al magicraft y del que los dioses eran capaces, no era algo que tuviera tiempo de estudiar antes de que menace, les organizara una mansión y más libros para leer. Talaria brilló ligeramente mientras empujaba la energía mágica hacia ellos y disparó hacia adelante con la velocidad muy por encima de lo que pensó que era posible para él antes de obtener este noble fantasma. En un momento estaba cerca del agujero en la pared y al siguiente estaba balanceando la espada hacia el cuello de la bestia con suficiente fuerza para atravesarlo, la presencia de Haki lo distrajo lo suficiente como para que simplemente cargara y atacara sin la necesidad de ninguna maniobra. Una vez más, la hoja se abrió paso fácilmente a través de escamas, carne y huesos, pero tampoco causó ninguna reacción del dragón, ya que Shir tuvo que retroceder apresuradamente cuando una de las extremidades delanteras de la bestia casi se quitó la pierna derecha con sus garras. Justo ante sus ojos, mientras volaba, vio que la herida se volvía a unir sin que se derramara sangre ni que dara ningún daño real, todo lo que tardó fue un segundo en recuperarse. Una autoridad tan desagradable. Llegó la voz de Atenea. No puede morir porque ya está muerto, pero lo que sea que mantenga su cadáver funcionando también lo anclará al propietario, hasta que destruyas la fuente no habrá ningún progreso con él. Ella, aparentemente, terminó con lo que estaba haciendo y no simplemente flotaba sobre ellos con el seño fruncido en la cara. Cuando Shir una vez más esquivó otro golpe de la bestia, tomó represalias balanceando su espada en la extremidad y cortando dos de sus garras de ella, una vez más no hubo reacción ni ninguna indicación de que los muertos vivientes notaran la vida, pero la parte separada simplemente se rompió y se pudrió en cenizas, mientras que la extremidad casi instantáneamente volvió a crecer sus partes perdidas. Bueno, esto no funcionó. Despidió la cuchilla y sus manos se llenaron casi instantáneamente de arpe, el arma se sentía bastante inadecuada contra tal enemigo, pero si nada más debería poder ralentizarlo. Como si sintiera el peligro, la bestia se lanzó hacia adelante y abrió sus fauces, nubes de niebla verdosa surgieron hacia adelante y Shir tuvo que volar para esquivar el ataque entrante, pero aún así logró mirar su pierna izquierda. Reprimió un guiño de dolor cuando sintió que su zapato se disolvía casi instantáneamente y su piel se sentía como si estuviera quemada pero intacta, tal área no reaccionó en absoluto y estaba agradecido por ello. De repente se escuchó el sonido de una grieta atronadora cuando el dragón se disparó hacia arriba y batió sus alas lo suficientemente rápido como para volar los escombros cercanos y los pedazos de piedra que ensuciaban la calle. Jaquie, que se retiró por orden suya, casi fue golpeada de sus pies por la ráfaga de viento, simplemente no tenía forma de infligir daño a la bestia mágica y él no quería ponerla en peligro más. Si él pudiera sentir el efecto de su ataque, entonces a ella le iría mucho peor con ella sin tener ningún resistencia mágica propia y simplemente la lastimará mucho. Soy el hueso de mi espada. Entonó, girando alrededor de Shir se retiró a medida que la bestia se acercaba, ambos estaban en el aire y, por lo tanto, habría menos posibilidades de que algo saliera mal. No había mucho que se pudiera hacer en este momento y Atenea no fue de mucha ayuda por lo que él entendía, todavía no tenía sus autoridades restauradas y no quería arriesgarse y usarlas mientras su condición era tan frágil. Mientras tomaba la guadaña en su mano izquierda, su derecha se llenó con el familiar arco negro que heredó de Milla, el noble fantasma ya cambiaba para tomar la forma que era más flecha que cualquier otra cosa mientras la notaba y apuntaba. Cuando el dragón no muerto batió sus alas una vez más para levantar su considerable volumen más alto Shir dejó volar el arma, ni siquiera hubo un momento que pasó cuando un borrón plateado se abrió paso a través de la cabeza de la bestia. Perforando su ojo derecho atravesó el cráneo y luego existió detrás de él, debido al ángulo que estaba disparando, el proyectil pasó volando por su espalda y se estrelló en la calle con un gran cráter formándose alrededor del punto de impacto. Esto obtuvo una reacción de los mejores, todo su cuerpo convulsionó momentáneamente antes de que un rugido rasposo se abriera paso fuera de su garganta cuando el dragón comenzó a girar y sacudir la cabeza en agonía. Había algo mal con la situación, ya que de repente se quedó en silencio y con un aleteo de sus alas una vez más, recuperó su equilibrio en el cielo, su ojo restante brilló más y se elevó hacia Shir una vez más con renovado vigor. Madden beast, ¿vas a ignorar a esta Atenea? La voz sonó desde todas partes a la vez y de repente un relámpago púrpura retorcido brilló hacia adelante y se envolvió alrededor del cuello de los muertos vivientes. Quienquiera que esté tirando de tu cuerda aparentemente no sabe cómo tratar a alguien de mi estatus. Shir solo tuvo un momento para ver la parada en el suelo con la otra y de la cuerda de relámpago que sostenía en su mano derecha extendida antes de que de repente se volviera mucho más brillante y explotara. Voló hacia atrás mientras observaba la forma humeante de la criatura fantasmal, tratando de recuperar su equilibrio con la mayor parte de la carne en el largo cuello Inns, siendo derretida por la detonación del hechizo, lo que sea que ella hiciera no era tan fuerte como ella demostró que podía, pero con el mejor no siendo realmente duro, infligió mucho daño. Ahora tenía un respiro y, por lo tanto, podía hacer otra cosa, sin estar seguro de cuánta calidad podrá aplicar. Disipó su arco y tres asas rojas en forma de cruz se materializaron entre sus dedos. Con la primera línea de su área se dijo que podía lograrlo, pero honestamente no tenía idea de cuán eficientes eran contra un enemigo así, pero al menos esperaba que algo bueno saliera de ello. A medida que el conocimiento y la maestría lo llenaban, las tres empuñaduras rojas que sostenían cuchillas de tres metros de largo se volvieron borrosas y se dispararon hacia adelante, no hubo un momento de pausa cuando cada llave negra encontró su marca. No se dijo mucho sobre cómo los ganó, para empezar, algunos cayó de Kire y cómo los vio una vez en su persona y los otros fueron heredados de Archer y él sabía que venían de una persona llamada Ciel. No hubo advertencia cuando los encantamientos se activaron y el dragón de repente comenzó a tirar a la basura las tres cuchillas haciendo que las áreas a su alrededor estallaran en llamas azuladas. El rito de cremación entró en vigor junto con su naturaleza como armas parcialmente espirituales hechas específicamente para invocar las leyes originales de la naturaleza, mientras que fueron hechas para matar a los apóstoles muertos, esto estaba lo suficientemente cerca como para que trabajaran. Shira podía ver cómo la carne podrida comenzaba a derretirse del cuerpo y convertirse en ceniza, sus propias manos ya estaban llenas de seis cuchillas más listas, ya que podía decir que las primeras no iban a cortarla. Acero si mi cuerpo y fuego es mi sangre. Dijo que mientras sentía que el poder de su mármol de la realidad se agitaba dentro de él, incluso si todavía no podía verlo con suficiente claridad, podía decir que todavía estaba presente y se acercaba más a lo que se suponía que debía ser. Realmente espero que esto funcione. Esta vez empujó mucho más fuerte que antes, usando mana burst, agua, para agregar más impulso a su lanzamiento junto con tirar del conocimiento para utilizar efecto de placa de hierro. Hubo seis impactos que atravesaron la carne con suficiente fuerza para enviar al dragón tambaleándose hacia atrás y hacia atrás a la calle, incluso si estaba cayendo no tanto tiempo, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para crear un enorme cráter que se apoderó de la mayor parte de la calle. La bestia ni siquiera se molestó en tratar de levantarse cuando comenzó a torcerse y agitarse con sus extremidades, destrozando el asfalto con la fuerza de sus luchas. Sus rugidos y silbidos gorgoteantes no eran fuertes, pero fue principalmente debido a la llave negra que atravesó su garganta. ¡Qué curioso! Atena dijo mientras flotaba cerca de él, haciendo que Shir casi se cayera por la conmoción de que ella se acercara sigilosamente a él. En realidad no lo estás lastimando, pero tus armas atacan los efectos de la autoridad que mantuvieron su funcionamiento, no hay mucho que pueda hacer ahora, ya que el control que tenía su maestro no está completamente allí debido a la perturbación. ¿Qué? Parpadeó, su cerebro no entendía completamente lo que ella estaba diciendo. ¿Quieres decir que la llave negra fue capaz de dominar a una autoridad? Sabía que su calidad era mejor de lo que incluso Emilia podía lograr, su divinidad y energía mágica de alta calidad lo hicieron así junto con Burning Black Grimoire ayudándolo a hacerlos funcionar, pero hasta este punto, no te sorprendas tanto. La diosa de cabello plateado lo saludó distraídamente mientras observaba al dragón luchando contra las llamas en la calle y destrozando en confusión y desorientación. Hace algún tiempo era una bestia divina, pero cualquier autoridad que se usara para convertirla en esta abominación le quitó parte de su poder y básicamente creó una imitación del original. No lo dañaste, ya que ni siquiera puede sentir dolor, pero tus armas están purgando la influencia de la autoridad de su cáscara, no son lo suficientemente fuertes como para cortar la conexión o incluso destruirla por completo, pero están actuando bastante bien como una interferencia. Cualquier daño que estén haciendo es en su mayoría cosmetic y se recuperará en el momento en que su poder se agote, ella lo miró con el ceño fruncido. Esta Atenea no puede decir que están haciendo exactamente estas armas, pero de alguna manera están imponiendo la mortalidad sobre los muertos vivientes, tú también me darás una explicación para eso, Eniyashir. ¿Eh? Parpadeó, pero luego sacudió la cabeza y miró a la bestia. ¿Podemos hacer algo al respecto? No puedo dejar que se quede aquí. De repente, todos los movimientos del dragón cesaron, cuando se congeló en su vientre y luego su forma comenzó a desmoronarse en partículas doradas parecidas a la arena antes de desaparecer completamente en la nada, mientras observaba como sus aromas caían al suelo después de perder su lugar en su objetivo. Pasaron varios segundos antes de que la criatura fantasmal desapareciera por completo, pero Shir no estaba demasiado interesado en volver a bajar, solo había algo fuera de lugar en toda la situación que no podía comprender del todo. Oh. Atenea rompió el silencio con una sonrisa engreída. El cobarde que lo envió decidió retirarse con la cola entre las patas, al ver a su mascota convertida en un gusano, asustó al Welp sin espinas para que corriera. Realmente creo que ese no fue el caso. Quería decirlo en voz alta, pero decidió no hacerlo y solo mantuvo los ojos abiertos para mirar a su alrededor y ver si algo notable iba a salir y tratar de comerlo por tercera vez hoy. Aparentemente, era mucho para él querer, ya que sintió un pico de energía mágica detrás de él tan pronto como aterrizó, Kanchi Bakuya ya en sus manos cuando llegaron a una pulgada de decapitar a la hora de ojos abiertos a Lise. Haki se paró a su lado y uno de los cuchillos de María apuntó hacia el corazón de Construct. Podía decir que ella estaba tan sorprendida por toda la situación como él y había algo fuera de lugar en ella que sus ojos se entrecerraron. Ella no estaba realmente aquí, no. Emilia le concedió una sensación de paranoia bastante desarrollada que en este momento estaba sonando como una sirena en su cabeza, algo estaba mal en toda la situación y no le gustó. Bajando sus aromas miró al mago, en este momento podía decir que algo estaba un poco mal en ella y también que ella no estaba completamente aquí ya que el espíritu del guardián del camino no la estaba agarrando completamente como debería. Señora Gododín. Asintió sin bajar la guardia. Es la aparición de un dragón una norma cada vez que un campeón viene a visitar este lugar o fue solo algo específicamente diseñado para mí. Lo dijo como una broma y para investigar sobre la situación, Dolios ya estaba corriendo a toda velocidad mientras Shir intentaba ver si mentiría o no. Del hecho de que ella estaba genuinamente asustada de su cambio de tono y disposición apuntaba a que toda esta situación era solo una coincidencia, pero mis más profundas disculpas, Loremilla. Se inclinó, lo que le hizo ver que no estaban solos, ya que varios autos venían de las calles cercanas y se detenían cerca del borde del cráter. No éramos conscientes de la presencia de una bestia divina debajo de las calles de Londres y, por lo tanto, no teníamos forma de advertirte sobre su asombro. Akening, no había ni un sello ni una tumba presente y... Eres bastante tenue para una bruja. Llegó el tono aburrido de Atenea cuando la diosa se acercó a él después de aterrizar no muy lejos y miró como la chica que levantó la cabeza para mirar a los dos con Haki todavía de pie cerca de ella y lista para matar. Esta fue una invasión del inframundo, Emilia Shir se convirtió en un objetivo obvio en el momento en que el Whelpin mortal salió de su escondite. El primero fue una distracción, mientras que el segundo no fue un gran desafío, pero fue más parecido a una prueba, esta Atenea no ve como algo como esto sería de alguna preocupación para un mortal cobarde como tú. Shir no prestó atención a la respuesta de Alice mientras observaba el techo a un par de kilómetros de distancia, refuerzo todavía estaba funcionando y podía ver claramente a un pequeño Willowisp verdoso guiñando un ojo fuera de la existencia desde él. La sensación de ser observado de cerca y la sensación similar a una cuchilla colocada sobre su corazón desapareció con ella, podía jurar que vio un par de ojos brillantes un momento antes de que la construcción se disipara. Igual, cero, cero, igual, a barra n. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.